¡Viva! ¡Viva! ¡Bruvia! 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 ¡Go! ¡Bruvia! la soledad vivir sin ella es sentir que se caiga es sentir es levantar y salir por ella es comenzar 3, 2, 3, 4 3, 4, 5 6, 7, 8 ¡Vamos! Es querer volar a donde ella está es como informar que es querer volar a donde ella está ¡Vamos! 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 ¡Pues a ver! Yo no sé lo que soy rico sin ella, yo no sé lo que es vivir. Yo no sé lo que soy rico sin ella, yo no sé lo que es vivir. Y en ella sin las largas y a solas, sin su presencia. Yo no sé lo que soy rico sin ella, yo no sé lo que es vivir. Y en ella sin las largas y a solas, sin su presencia. Yo no sé lo que soy rico sin ella, yo no sé lo que es vivir. Y en ella sin las largas y a solas, sin su presencia. Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir. Y en ella sin las largas y a solas, sin su presencia. ¡Vamos! ¡Vamos!